Este proyecto de reforma del Código de la Democracia es muy débil, tan débil que sus aspectos más importantes tienen que ver con temas técnicos. Pero estamos hablando del Código de la Democracia, por tanto, los aspectos políticos que tienen que ver con el fortalecimiento de la débil democracia que tenemos, con los temas que tienen que ver con darle más fuerza y energía al sistema político y electoral existente y con trabajar la transparencia del sistema, no han sido considerados, más allá de las decenas de propuestas, algunas de las cuales sí tienen contenidos realmente políticos que no han sido considerados en esta reforma que nos han presentado. De los poquísimos temas políticos que se destacan en esta reforma, podemos enunciar dos. El que pretende incluir ya la reelección indefinida en un momento político no conveniente, más allá de que sea constitucional, cuando la propuesta de una consulta nos convoca, por el contrario, a discutir y a debatir las famosas llamadas enmiendas que se aprobaron de espaldas al pueblo ecuatoriano. Así que resultaría, vuelvo a decir, inconveniente incluir o aprobar una reforma electoral, incluyendo un tema que está puesto o que debe ser puesto a consideración del pueblo ecuatoriano. Desde luego que no podemos esperar mucho tampoco. Un año antes de las elecciones tendrán que aprobarse las reformas. Así que hay que estar atentos a los pasos que está dando la Corte Constitucional. Febrero de 2018, el límite para que podamos tener aprobada esa consulta. Yo quiero plantear algunos temas políticos que debieron ser incluidos y que deberían ser los temas propuestos en este debate. El método de asignación de escaños. ¿Por qué no estamos discutiendo un método que es inequitativo, desproporcionado, que afecta a un concepto y un principio básico de la democracia, que las minorías tienen que estar siempre representadas para el equilibrio de las fuerzas? Ese debería ser un tema que nos convoque al debate. ¿Es este método que ya fue calificado en algún momento inconstitucional? ¿Debe seguir constando en el famoso Código de la Democracia? Hay un tema que fue planteado por el ex-asambleísta Wilson Chicaiza, que en alguna medida se planteó en la reunión anterior, y que tiene que ver con las circunscripciones territoriales, o conocidas como distritos. Y es que, efectivamente, cuando consideramos cuál fue, ahora que están de moda los espíritus, cuál fue el espíritu del legislador cuando habló de incluir los distritos o circunscripciones, se estaba hablando de acercar al electorado a su representante, de que sea parte de, de que sienta como la gente que va a votar por él, de que la gente lo identifique, de que la gente lo conozca. Sin embargo, este espíritu del legislador ha sido desviado cuando lo que se hace es calcular políticamente o partidariamente cómo retasear para que, según las encuestas, podamos tener la posibilidad de conseguir más o menos asambleístas. Y desde luego eso lo hace el partido que está en el poder y que, teniendo mayoría, tenía la posibilidad de aprobarlo. Pero lo que es más, no solamente esa distorsión ha ocurrido con el concepto de el acercamiento entre el representante y su electorado, y es que los partidos, sin distingo de color ni de nombre, han manipulado este recurso. La gente, para poner un ejemplo, del sur de Quito, se queja, y ahí vino la propuesta del asambleísta Wilson Chicaiza, se queja cuando los partidos le presentan a un candidato del distrito de la circunscripción rural de Quito para que sea el candidato del sur de Quito, o del norte de Quito para que sea el candidato del sur de Quito, o del norte de Quito para que sea el candidato de los cantones. Recuperemos entonces el verdadero concepto. Y la reforma es, no es que haya vivido cuando el Consejo Nacional Electoral no controla, es que viva en la circunscripción, que viva, que comparta con la gente y que rinda cuentas a la gente. Eso es lo que hay que discutir y debatir para fortalecer también la democracia y la responsabilidad compartida de las organizaciones políticas. Hay otro tema que analizar. Y es que es necesario fortalecer la democracia interna de las organizaciones políticas. Y hay que debatirlo. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo incluir mecanismos legales que garanticen transparencia y verdadera democracia al elegir las dirigencias en los partidos políticos y al escoger las candidaturas en los partidos y en los movimientos políticos? Hay otros temas que son importantes y es el tema de la transparencia electoral. Hace apenas siete meses, permitido recordar, cuando una gran cantidad del pueblo ecuatoriano reclamaba porque tenía la sensación de un fraude electoral en las elecciones de presidente. Y no es que lo sentía porque estábamos locos, es que no confiaba en el árbitro electoral, en un CNE unipartidista, en un CNE entregado, en un CNE parcializado. ¿Por qué no debatimos de estos temas? Un CNE que no fue capaz de depurar el padrón electoral. Fuimos a las elecciones con un padrón contaminado. Un CNE que no fue capaz de convocar a las organizaciones políticas para hacer la auditoría del sistema. De ahí el famoso apagón informático. ¿Cómo no podemos reclamar entonces que otro de los temas a debatir es la utilización de los recursos públicos por quienes ejercen el poder en el momento de ser candidatos? De ahí los candidatos Estado o el Estado candidato, tanto a nivel nacional como a nivel local. El uso indiscriminado, ilegal y discrecional de las estructuras públicas al servicio de uno o de varios candidatos. Eso concluye en inequidad, además de una falta de ética. Temas que tienen que ser aquí debatidos. Hay una famosa frase de un personaje que le dijo a un presidente del Consejo Nacional Electoral, porque no tienen ni la capacidad, ni el poder, ni la decisión política para controlar el uso de los recursos públicos. Y este personaje, cuando a alguien, algún presidente del CNE, se le ocurrió exhortarlo, le dijo, te exhorto a que no me exhortes. Eso puede ser un árbitro y una autoridad electoral. Hace unos días, no, no hace unos días, creo que hace dos días, el presidente Moreno nos habló de, recordándole a sus militantes, que 15 días antes del proceso electoral tenían perdidas las elecciones. Y les repitió, sí, señores, perdidas las elecciones. Y él dice, ¿sabe por qué ganamos en esos 15 días? Porque trabajamos más. Y yo les pregunto, ¿habría sido posible en esos 15 días ganar las elecciones si no tenían un Consejo Nacional Electoral propio y de bolsillo? ¿Sería posible ganar las elecciones si no hubieran utilizado los aviones para movilizarse alrededor, los aviones presidenciales, para moverse alrededor del país? ¿Hubiese sido posible ganar las elecciones sin sabatinas, que no eran más que actos de proselitismo político? ¿Hubiese sido posible ganar esas elecciones en 15 días si no hubieran utilizado toda la estructura material y humana de las instituciones puestas al servicio del candidato que ahora es presidente? Un minuto. La respuesta es no. Por eso la sensación de fraude. Porque el fraude no es solamente robar los votos el día D. El fraude es sistemático. Padrones contaminados. Sistema informático sin auditoría. Ah, ¿y hubiese sido posible ganar sin apagón informático? Me pregunto yo. Esos son los temas que el pueblo ecuatoriano exige que se debatan en esta, que debe ser realmente la casa de la democracia. Así que les dejo esa tarea pendiente, porque yo creo que hay suficientes propuestas para debatir los temas que el pueblo ecuatoriano exige. Muchísimas gracias.